O veamos lo más bonito, me da la oportunidad de no tener que trabajar 13 horas. Ya salgo a tiempo, no hago horas extras, ¿no? Porque eso es un tema en esta cuestión del burnout y del suicidio y todo esto, que es bien pesado, ¿no? Entonces, ah, bueno, como veterinario, si eso me facilita y me optimiza los tiempos, no hay que verlo tan mal. Y en el aspecto de las publicaciones, que ya estamos también metidos un poquito, también ahí sí ya está muy evolucionado, ¿no? Que el que tú escribes un artículo científico por medio de inteligencia artificial se puede y muchos journals ya lo tienen aceptado y regulado. ¿Qué parte sí puede escribir una inteligencia artificial? ¿Qué estructuras no las puede hacer una inteligencia artificial? Y si las escribe, ¿cómo deben de estar presentadas y qué debe de decir? O sea, ya hasta ese nivel le dijeron, sí se va a leer y sí se va a utilizar y ya déjate escribir dos horas tú que lo haga la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo resumiría yo? Es optimización de tiempos. Sí. Ya al final, formato A, pues, chat, jefe. O cualquier otra cosa que suelga después. Y no le quita valor. Sí. Y a lo mejor le agrega valor a tu tiempo de vida. Dos horas nalgas menos en el escritorio. Sí. Dos horas más con tu familia. No está mal, ¿no? Suena bien. Eso va a ser siempre. Tú.